Pa' qué negarlo De las consentidas de todos los tiempos Canto para el famoso Eliseo Robles La mejor voz de los bravos del norte Aguanta corazón o seas pobre Si te tienes que ausentar que sea por ti No olvides que por lejos que te vayas No sufres solo tú sino los dos Yo sé que te pegaron y muy fuerte Yo sé que es muy profundo tu dolor Quien te manda a querer profundamente Ahora pagas el precio del amor Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quiera que de irle le lleva Cosita La quiero bomba Mala, inteligente, bonita Huila Fue por usted Tú sufres no ha de ser todavía Tú bien sabes que algún día la iré Y si ella nos quiere Y si ella nos quiere todavía Ni la muerte nos puede separar Si te aguantas como yo te lo he pedido Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quiera que de irle le lleva La mejor unión Ahí quedó Voz de los bravos del norte El famoso Eliseo Robles ¿Cuál otra? Chingón toda la vida ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Ha 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 Plastic Há